Permiso de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a dar unas palabras, si me lo permite, en mi lengua mixteca, señor presidente, señora presidenta y nuestra gobernadora. Tata, presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de Niza, Nia Yuví, país, Tati Nuti Sa Bindago, Sa Atacundi Ndiye, Sa Atacundi Apoyo, Nia Tati Gun, Ndanda Naniu Teatano, Nia Tati Gun, Apoyo a los adultos mayores, becas, becas de jóvenes, adultos mayores, caminos artesanales, Tachi Usa, Natata, Nanana, Kachina Sa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.